Subo un taxi y me dice, hace 20 días estuvo Cristina Kirchner acá, en persona. Se revolucionó todo Neuquén, pero no se dijo nada. Escuchen esto. Hace 20 días. Porque en Neuquén hay un hotel seis estrellas que no lo conoce nadie. Es un hotel que está en el medio de unos viñedos, que es extremadamente lujoso. Pero hay poco, no existe en Google, no existe en ningún lado. Bueno, ella paró ahí. ¿A qué fue Cristina Neuquén? Dicen los neuquinos, no sé, es un trascendido. Por eso tuve que esperar que Navarro suba al auto, si no se descompone. Está muy bueno que llamen en la indagatoria a Michetti, pero escuchen esto. Fue a comprar cinco viñedos. Uno de ellos, ¿cómo se llama? Cristini, me acuerdo por Cristina. Habría comprado uno de los viñedos que compró, Cristini se llama, de Neuquén. Que me llame la gente de Neuquén para decirme, si existe ese hotel. Si existe un viñedo que se llama Cristini, y si Cristini lo complica, lo va a comprar. Y si existe ese hotel, queremos saber qué hotel es, que no existe en ningún lado. Lo hizo la gobernación anterior, es un hotel seis estrellas, fue lindo. Te crees que pasó unos días con Malagrino, en cambio está como un payaso en el pareo en Miami. Se va ese hotel que no lo ve nadie entre los viñedos. Pero me dijeron que, yo digo, ¿de dónde sacan la plata para comprar cinco viñedos? Claro. Porque está controlada la plata ahora, no es fácil. No sé, pero bueno, lo puede comprar otro, ese distazo. No sé, el paraí es mentira, porque la gente se amulla, dice cada cosa. ¿Te acordás cómo me dijeron en Rosario que los monos eran los del cartel de la droga? Son boludos, al pedo, hablan de la gente, ensuciaron a los pobres monos, que estaban tranquilos. Con la tecnología del zoológico y lo metieron. Por eso, bueno, me dijeron eso. Yo lo cuento ahora porque a lo mejor mañana viene la nata. Va con el aparato ese que tiene, ese que vuela solo. Un dron. Va con el dron. Me encuentra en el hotel, me encuentra en el viñedo. Me encuentra en el hotel y dice, mirá lo que dijo la nata. El boludo de Bobby lo dijo un año antes. Bobby, soy de Neuquén, pero vivo en Córdoba. Lo del hotel es cierto, es el Global Hotel. Lo compraron y lo refaccionaron completamente. Cambiaron hasta las baldosas. Los viñeros los compraron en el Chañar hace un par de años. Al lado del hotel también tienen una farmacia del mismo nombre. Saludos. Mirá vos, lo que uno descubre, ¿no?